Para Lucio Redivo, acelera, se frena, poste alto, tiro de buen porcentaje para Lucio. Redivo, acelera, va Lucio, hacia atrás, hacia arriba y hacia adentro, triple. Falta de Levy sobre Baeza, no. Redivo para dos en el poste alto, esa, esa es la quintita de Lucio. Pase de rugby para Corbalán, Redivo, se frena, doble de básquet. Lo encontró a Redivo, se enoja a Barsanti porque sabía que Redivo no falla. Ahora, Redivo, se frena, voladita, con cristal. Todo es tan simple cuando la tiene Lucio, comentarista. Somos tices por play, Redivo, para que se calle el buta, triple, triple de Lucio, triple de Redivo. Derrick en el primero siempre tiene un par de faltas. Redivo que hace todo bien, hace todo simple. Pelota para Redivo, otra vez adentro, desde allí, en la quintita de Lucio. Redivo para tres después de él, triple, triple de Lucio que está on fire en Paraná. Está intratable, eh. Lucio, el hombre indicado para tenerla, 45, ¿lo mete? Sí, lo mete. Por favor, las manos calientes de Lucio. Redivo, y hay que marcarlo, muchachos. Ali, un poquito de show. Redivo a la carrera sobre Sustovich. Pero está arriba, bombiadita. A toda velocidad, con Lucio Redivo, aprieta el turbo, tira el gancho de Zurda. Lucio Redivo contra García Zamora. Amaga, Cortina Johnson, Lucio a 45, para tres. Lucio con el balón, frente a González, quedan tres, quedan dos tiras. Redivo, para tres. El interno frente a la zona visitante. El Redivo, para tres. Revierten para Corbalán, para Lucio, Redivo, para tres. Para adentro Lucio, Redivo, con tablero, a pesar de la defensa de Ruiz. Le llega al poste bajo a Yamal Levy, la capitaliza Lucio, que tira para dos. Amaga, va para la izquierda, se frena Lucio, tira para dos. Sale Redivo, el pase lindo, para adentro. Lo decodifica y va jugando, faja Lucio, para adentro, tira con tablero. Para Lucio Redivo, tira para tres. Lucio Redivo, lo Cortina Johnson, quedan parejados con Ruiz. Va para adentro Lucio, tira igual, frente a la marca.